Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde acabo de perder a mi lobo, ¿vale? He perdido a mi lobo por completo hace un montón de horas, no tiene etiqueta, no sé dónde encontrarlo Bien, este truco sirve para tanto Java como para Bedrock, lo que pasa es que los que vayáis a jugar Bedrock tendréis que utilizar, bueno, modificar el comando para que os sirva Entonces, bien, primero de todo vamos a abrir nuestra carpeta, ¿vale? Nos vamos a... bueno, vamos a porcentaje, appdata, porcentaje, perfecto Nos vamos a el apartado de .minecraft, nos vamos a saves y lo que haremos será crear una copia, ¿vale? Literalmente, new world, ctrl c, ctrl v, new world copy, ¿vale? Volvemos aquí a single player y ya la tenemos la copia, ¿vale? Vamos a... bueno, puede ser cualquiera de estas, es la que se llama new world-copy En Minecraft Bedrock es más fácil hacer una copia Entonces, entramos y supongamos que hemos perdido nuestro querido perro Pero hace horas, ¿eh? Pues lo que vamos a hacer va a ser escape, open to land Y vamos a activar el creativo y vamos a habilitar los comandos Estamos en una copia, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a start land world Y lo que vamos a hacer va a ser ponernos... bueno, vamos a seguir en creativo Y vamos a poner el día, ¿vale? Vamos a poner time set midnight, ¿vale? Entonces, ¿por qué vamos a poner el midnight? Porque ahora vamos a poner este increíble comando de aquí Que es el barra effect gif arroba e type igual a minecraft dos puntos wolf Cerramos corchete, ¿vale? Lo habíamos abierto aquí Minecraft glowing 1255 true Este comando lo vais a tener en la descripción Le damos a enter, ¿vale? Y diréis, ¿dónde está mi perro? Primero de todo que cuando le damos a enter nos va a decir Este efecto se ha aplicado a dos targets, ¿vale? Por lo que deberíamos de encontrar dos lobos No tiene por qué ser el nuestro, ¿eh? No tiene por qué ser el nuestro Pero debería estar por ahí nuestro lobo, ¿vale? Deberían haber dos lobos que brillen Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser buscar, buscar, buscar Y si os fijáis, si empezáis a mirar y a mirar y a mirar Ahí hay un punto blanco, ¿lo veis? Mirad, mirad, mirad ¿Veis dónde está el punto blanco? Tenéis que seguir el punto blanco Y aquí tenemos nuestro increíble perrito ¿Vale? Al lado de un creeper Que por cierto Adiós Entonces supongamos que nosotros, pues Seguimos sin encontrar el perro gracias a este efecto de glowing ¿Vale? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es Y atentos al consejo Es hacer Barra ¿Vale? Game rule Do mob spawning False ¿Esto de qué nos va a servir? Esto nos va a servir para hacer que dejen de spawnear mobs ¿Vale? Entonces cuando yo me aleje ¿Vale? Van a dejar de spawnear mobs Por lo tanto, si hay algún mob Va a ser mi perro ¿Vale? Es muy importante Eso, ¿vale? Entonces, de esta forma vamos a dejar de spawnear mobs Entonces lo que vamos a hacer va a ser Ir investigando el mundo Por donde nosotros creemos que Hayamos perdido nuestro mundo Y vamos a hacer el barra gif ¿Vale? Y por ejemplo, ahora acabo de colorear a 14 targets ¿Vale? Ahora repito Ahora no están spawneando mobs Estamos en false Entonces si estos no son los targets Lo que vamos a hacer va a ser matarlos ¿Vale? Yo lo siento ¿Vale? Y de esta forma vamos a ir buscando Nuestro perro Por todo el mundo Vamos a volver a aplicar el efecto Y vamos a ver que Siguen habiendo 11 targets Que no estoy siendo capaz de ver Porque probablemente no los estén ni cargando ¿Vale? Entonces, sé que es algo tedioso También podéis usar el modo espectador ¿Vale? Sé que es algo tedioso Aquí tenemos otro Pero sirve, ¿vale? Que es lo importante Este no es el nuestro Seguimos buscando Tarde o temprano lo vais a encontrar ¿Vale? Siempre y cuando No digo que sepáis exactamente Donde lo habéis perdido Pero que tengáis una mínima referencia Si no, ya lo siento Pero sois un desastre Pero fuera broma Si no, hay otras herramientas ¿Vale? Como un MyNet ¿Vale? Si buscáis un MyNet Yo ya me estoy poniendo a ayudar a la gente Que ya es un desastre Esta herramienta Un MyNet Te permite Coger tu mundo de Java No sé si Convetro Funcionará también ¿Vale? Descargarlo por favor En la página oficial Y te permite Convertir tu mundo En 2D De esta forma Podrás ver un poquito Tu mundo Y tratar de recordar En... Bueno ¿Qué coordenadas Primero de todo Se han cargado? ¿Vale? Es decir ¿Qué zonas has cargado? Y tratar de recordar Donde fue la última vez Que lo viste ¿Vale? Pero bueno Ya no hay más consejos ¿Vale? Es decir Esto ya es un tema de... Bueno pues Es algo tedioso Lo sé Pero tampoco hay mucho más que hacer Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en futuros vídeos Chau chau